1, 2, 3, 4 Aquí estamos reunidos en la casa de la Colón El negro se fue hasta el chino a buscar un par de vinos El negro tiene internet y se puso banda ancha Cuando quieran nos juntamos, que tenemos camarita Ya chateamos con Elena, con Gisela y con Kianara Juan juega con Oara y Nadia con Muriel Al pana no se le olvida y a su hija Barbarita Diego juega con Violeta, que es la hija de Cecira Ahora falta que la Vivi se conecte con Sandino Y Gualdito mande fotos para ver la mamadera El chupete y la pelela y el babero del gotija Así concluye esta canción con el agú y con facucho Los jueves nunca vinieron, pero están de cualquier modo Les dejamos un saludo de Buenos Aires a un de video En cualquier momento vamos y caemos De sorpresa